El Centro de Simulación Clínica del Hospital General Universitario de Valencia ha servido de escenario para este curso sobre instrumental de endoscopia. Veinte enfermeras han podido conocer las últimas tecnologías y las novedades de un área que se ha convertido en clave en el quirófano actual. La enfermería de quirófano es un personal altamente cualificado y altamente especializado, con lo cual es muy importante incidir en que esa formación luego se vea reflejado en un perfil de personal para un tipo de trabajo como es la actividad en quirófano que requiere alta especialización. En ese sentido, este tipo de actividades lo que pretenden es aprovechar el conocimiento de personal de enfermería con mucha experiencia que tenemos en el centro y hacer que se extiendan estos conocimientos al resto de personal de este hospital y de otros hospitales. A lo largo del curso, las participantes han podido realizar prácticas con estas unidades de Pelvitrainer. Se trata de conocer e interiorizar su funcionamiento. Para ello simulan todo tipo de ejercicios, tanto de orientación como de coordinación. Se trata de un curso sobre todo práctico, en el que a través de diferentes talleres los enfermeros y enfermeras se familiarizan con el instrumental, pero también con las situaciones que se pueden dar en un quirófano en un caso real. Teoría, práctica e inmersión en operaciones reales. Desde un aula vamos a ver intervenciones en directo y a hacer simulación de algunas cosas que podrían pasar, algunos hechos que podrían pasar en quirófano para ver cómo lo vamos a solucionar y saber solucionar cuando surge un problema en tiempo real en quirófano. Todo para adaptar los equipos a las necesidades de hoy en día. Según los responsables de este curso, la rápida evolución que se está produciendo en la forma de trabajar en los quirófanos obliga a una constante actualización. Todo el mundo tiene que, en un momento determinado, como si fuera una orquesta, poder suplir su trabajo y hacerlo bien. Por eso ha cambiado tanto, por eso es tan necesario el que todo el mundo esté con los conocimientos más actualizados para poder desarrollar el trabajo. Se espera que, por su interés, el curso se repita en ediciones posteriores para llegar al máximo número de enfermeras posible.